hola buenas tardes aquí le vamos a hacer un rico menudo le voy a dar los ingredientes paso a paso aquí estoy tengo 11 chiles este ya los herví 11 chiles guajillos tengo la mitad de cebolla tengo cinco dientes de ajo eso para hervirlo tenemos espasote tengo la sal tengo el grano guanita tengo orégano y el vinagre que ya tengo para lavar la pancita bueno aquí vamos a poner nuestra cebolla ya tenemos el agua yo voy a hacer un poquito más con eso estoy poniendo seis dientes de ajo estoy poniendo lo que es la pancita la pancita bien lavada ya la tuve remojando la lavamos bien con vinagre para que esté bien limpia tengo aquí ya es que todo le vamos ahí mismo yo me gusta ya ponerle de una vez el maíz ya está previamente bien lavadito bien escurrido ya tiene recuerde nuestra cebolla un poquito ya que hierva me gusta a mí ponerle lo que es la sal cuando ya esté bien yo compré 8 libras serán como 2 kilos de pancita ya la tengo bien lavada y trate de quitarle lo más que puede de grasa ahorita que hierva ya les explico lo demás bueno vamos a moler ahora los chiles que ya puse como 10 como 10 segundos y los dejé con mucho agua caliente con agua bien caliente para que se estén bien blanditos ya está ahora vamos a ponerle la cebolla bueno vamos a poner la cebolla y los tres dientes de agua y le vamos a poner lo que es la el orégano que a mí me gusta que esté aquí entonces aquí me gusta ponerle a mí el menudo y después miran lo que es rectifican el que es el sabor lo voy a poner las tres yo que voy a hacer un poquito más de manudito ahí está comentando se está cociendo nosotros vamos a ir a moler lo que es el orégano cebolla ajo y los chiles bueno aquí ya le vamos a echar el chile yo no lo colé porque está bien este molido ya entonces ya la pancita y el conzole ya está la pancita ya le falta un poquito y ya ahorita ya le voy a poner el espasote ya ahorita ya se lo voy a tirar para que ya empiece a abrir para que ya le vaya dando sabor ya está bien lavadito recuerde se me olvidó decirle que yo le molí dos laureles dos laureles con los tres dientitos de ajo el pedazo de cebolla y 12 chiles porque si ustedes gustan pueden poner más chiles también porque yo porque es mucho lo que estoy haciendo ya le pusimos este lo que es la lo que es la la sal ahora y probamos si están bien pues bueno como a mí me faltó yo les sigo echando una y dos es mucho lo que bueno ya tres entonces nuestro menudo ya está listo nada más esperemos que hierva para que esté bien mezclado con el chile bueno aquí ya terminamos finalizamos nuestro menudo que aquí lo tenemos mire aquí está el espasote ya está todo bien este bien cocidito y entonces vamos a probar ya vamos a probar vamos a servir después de dos horas y media casi las tres horas que se coció entonces ya vamos a servir vamos a probar si gustan ustedes le pueden poner le digo que es opcional la hoja de laurel yo le puse la hoja de laurel pero la molí la molí porque así sabe más rico con el orégano mire aquí está nuestro plato aquí tenemos podemos acompañarlo con chile verde chile seco o el chile la salsita que yo ya hice para la birria que la tengo en el canal cebolla cilantro y nuestro limón que nunca debe de faltar gracias espero que le haya gustado y 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